...y hoy nos acompañan en este merecido homenaje. También contamos con la presencia de gran parte del plantel profesional actual y de directivos como María Laura Barbaresi, que estaba por acá, ahí, ahora va a hablar, presidenta de Fútbol Femenino y Rodrigo Azcal, presidente del área de Museo Trofeo e Historia, de integrantes de la Subcomisión de Fútbol Femenino y también de la Subcomisión de Lincha. Aprovechamos para saludar también a Gabriela Senós, actual secretaria del Fútbol Femenino, que hoy no pudo estar presente por encontrarse aislada por síntomas de COVID. Este homenaje nos toca en un contexto particular en el cual el fútbol femenino ya se desarrolla profesionalmente desde 2019. Recuperar el archivo de esos primeros años en que se hacía oficial este deporte, es decir, las pioneras del fútbol femenino oficial, nos permite ver el recorrido que se ha hecho durante todos estos años. Y reconocer a nuestras jugadoras a modo de homenaje con los logros alcanzados durante los años 90, muestra cómo desde esta gestión se puso en valor a esta disciplina. En la muestra que organizamos entre la Subcomisión de Fútbol Femenino y el Museo, van a poder ver al equipo campeón en acción en la cancha, detrás de los alumbrados que separan a los equipos de la luchada, las banderas, flameando, mientras podemos pensar que necesitaban darle campeón, y el detrás de escena del campo de juego. Son fotos del archivo personal de Carmen Cera de Rossi, más conocida del club como Carmen Rossi, que también está por acá, se quiere levantar la mano. Agradecemos especialmente a ella por abrirnos las puertas de su casa y pescarnos este material que es suyo, personal, que guardó durante todos estos años como un tesoro. También a Emil Saumada, que nos prestó para esta exposición la camiseta que utilizaba en aquella época. Es incalculable el valor que tiene este material porque nos ayuda a entender los comienzos y a cuantificar el crecimiento, los logros y toda la evolución que tiene el deporte hasta en este momento. Muchas gracias al equipo del Museo y del Fútbol Femenino que hicieron posible esta muestra, que por un pequeño momento nos va a transportar a los años 90 y nos conecta con la lucha de estas mujeres que hoy están frente a nosotras, a nosotres, para jugar un deporte que era exclusivamente bien visto para ser desarrollado por varones. Ellas lo lograron, jugaron y ganaron, se consagraron, dieron el puntapié inicial para que ustedes, las actuales deportistas de fútbol femenino, hoy sean jugadoras profesionales. Ellas fueron las pioneras y por ese motivo se merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Ahora le voy a ceder la palabra a María Laura Barbaresi, que ya la perdí de vista, ¿a qué tal? Una vez más, el Presidente del Fútbol Femenino de nuestro grupo. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo para nosotros, una alegría poder compartirlo y realizar este homenaje para poder empezar desde ahora en más a escribir nuestra propia historia. No soy de muchas palabras, pero las veo emocionadas y me emociono. Se nos infla el plecho de orgullo de ser las primeras campeonas en AFA y que seamos nosotras sin palabras. Bueno, ahora en adelante voy a invitar a las chicas en la primera edición, así les vamos a enterar el presente de sus camisetas. Vamos a llamar a Mónica Pérez, que es la capitana. ¡Gracias! 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 Adriana Ángeles Mariano Juanina Morales Rebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!